Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, yo estoy muy contenta de estar con ustedes en otro video nuevo. Y sí mis amores, como ya pudieron ver en el título de este video, en esta ocasión les voy a enseñar a recrear este maquillaje con puros productos de la marca Bisú. Lo primero que vamos a hacer es preparar el rostro, para ello voy a estar utilizando este primer que es de la marca Bisú, que de hecho ya tengo reseña de él en el canal, si no lo han visto se las dejo en la cajita de información. Voy a estar aplicando este primer en mi zona T. Como base de maquillaje voy a estar aplicando esta igualmente de Bisú en el tono 2 piñón, voy a estar aplicando un poquito en todo mi rostro y la voy a estar difuminando con esta esponjita. Lamentablemente aquí no usé la esponja de Bisú porque la tenía sucia, pero bueno, esa esponja de Bisú puedo decirles que me gusta mucho, se las recomiendo, está súper suavecita y se trabaja muy bien con ella. Me encanta esta base porque tiene buena cobertura y aparte acompañada del primer tiene buena duración. Luego de eso ahora voy a aplicar el corrector de Bisú en el tono yellow, voy a poner un poquito en la zona del lagrimal y también en la esquina externa del ojo y después lo voy a estar difuminando con la misma esponjita húmeda. La verdad es que este corrector me gusta mucho porque tiene buena cobertura, aparte este color yellow da mucha luminosidad en la zona de la ojera y si lo difumina súper bien no se forman pliegues porque he estado escuchando que dicen algunas de ustedes, más bien he estado leyendo que dicen que se forman pliegues con este corrector, el chiste es difuminarlo súper súper bien que quede una capita ligera de él y ya después lo sellan también muy bien con polvito translúcido. El polvito translúcido que yo estoy utilizando también es de la marca Bisú, es el tono que es en color blanco y bueno pues aquí hice un poquito de baking en la zona de la ojera para sellar súper bien el corrector y darle un poco de luz a esta zona y aquí estoy aplicando el primer para sombras igualmente de la marca de Bisú. Aquí lo estoy difuminando con mi dedito y lo estoy esparciendo súper bien por todo el párpado. Este primer de Bisú la verdad es que me gusta mucho porque realmente hace que las sombras se fijen súper bien al párpado, se los recomiendo bastante y bueno pues aquí para hacer el maquillaje de ojos voy a estar utilizando este cuarteto que es en tonalidades verde, ahorita no recuerdo el nombre del cuarteto, se los dejo en la cajita de información y bueno pues voy a tomar esta sombra verde de limón y la voy a depositar a toquecitos con una brocha plana en toda la almendra del ojo, asegúrense de saturar súper bien de color el ojito para que no les vayan a quedar parchecitos o zonas que no tengan color. Aquí se pueden tardar el tiempo que ustedes quieran. Ahora voy a regresar con el mismo cuarteto y voy a tomar el color más clarito del cuarteto y con él voy a comenzar a difuminar la sombra que puse primero. Voy a estar tomando una brocha para difuminar un poco gordita y si se dan cuenta lo único que estoy haciendo es borrar la línea que quedó muy marcada al momento de depositar la primer sombra. Aquí también se pueden tardar todo lo que quieran para que quede bien difuminadito. Aquí para darle un pop de color y de dramatismo al maquillaje voy a tomar un poquito de pegamento para glitter de la marca NYX y encima de ese pegamento voy a poner un poco de estos glitters que también son de la marca Bisú. Estos glitters son un color verde igual como limón, muy encendidos pero se ven bien bonitos. Y los voy a comenzar a distribuir en toda la almendra del ojo para que se vea como un smokey eye que empieza muy intenso en la parte de la almendra del ojo pero después se va degradando y se ve muy bonito. Aquí voy a estar tomando los mismos tonos de sombra verde que puse arriba. Los voy a poner en la línea inferior de las pestañas apoyándome de una brocha pequeña y aquí voy a estar limpiando el exceso de polvo que puse anteriormente. Aplicar polvo en esta zona también nos ayuda a que si cae sombra pues no se adhiera a la base de maquillaje. Aquí estoy poniendo unas cuantas capas de máscara de pestañas. El rímel también es de Bisú. Para contornear mi rostro también voy a estar utilizando este bronzer de la marca Bisú. Voy a tomar un poquito de él y lo voy a depositar en los costados de las mejillas saliendo desde la patilla y también voy a poner un poquito de este producto en la zona del mentón para disimular un poquito la papada y que se vea la cara más contorneadita. De igual manera por último voy a poner un poquito de este producto en los costados de la nariz para perfilarla súper bien. Estos bronzers de Bisú me gustan muchísimo porque se trabajan muy fácil y aparte se ven muy naturales. Aquí voy a tomar este ruborcito también de Bisú y lo voy a depositar en las manzanitas de mis mejillas pero al mismo tiempo lo voy a elevar hacia arriba para hacer un acabado de lifting en mi rostro. La verdad es que a mí me encanta aplicar rubores de Bisú cuando hago maquillajes porque están bien pigmentados. Aquí voy a tomar este iluminador igual de Bisú y lo voy a poner en la zona del pómulo, un poquito en la zona de la sien y también en la puntita de la nariz y por último en el corazón de Cupido. Ya para finalizar este maquillaje voy a poner este gloss que igualmente es de la marca Bisú, me parece que es el tono cuarzo. Es un gloss con subtono nude rosadito muy bonito. La verdad es que se ve súper natural y me encantan los glosses de Bisú porque no se sienten chiclosos. Aquí únicamente voy a dibujar algunos vellitos con este plumón para cejas de la marca de Bisú. Estos plumones me encantan porque de verdad hacen que las cejas se vea tupida pero al mismo tiempo se ve súper natural. Ahorita ustedes lo van a poder ver. No recuerdo el tono del plumón pero se los dejo en la cajita de información. Y ya por último ahora sí voy a poner un puntito de luz en la zona del lagrimal. Para ello voy a estarme apoyando igualmente del cuarteto en tonalidades verde y como pueden darse cuenta pues si se ve el puntito de luz. Y listo mis amores así es como luce este maquillaje terminado. Espero que les haya gustado, espero que les sirva. Si lo llegan a recrear por favor etiquétenme en mis redes sociales y bueno pues recuerden que yo las quiero mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye!